¿Cuánta ganó 2-1 o 2-0? ¿Quieres usar más? ¿Quieres usar más? ¿Quieres usar más? En Smash 5... Va a haber tantos matches, pero tantos, que siento que la gente nunca se va a adaptar a los artistas. Y va a ser hermoso. Se lo hackeé, güey. Yo quiero que haya 90 personajes. Se mamaste. Ay, olvidé que hay un margen. Me voy contra quien gana de aquí, güey. ¿Ya aprendiste a usarlo? No, ya voy contra quien gana de aquí. ¿Y ya aprendiste a usarlo? Sí, exactamente. No me necesitarás más. Sí. Cárgate de todo. Pero bueno, inmediatamente... Vemos... Bueno, siempre he estado diciendo inmediatamente, pero... Vemos a Chiflis contra Chris. Y... Chris siendo bastante dominante... Ahorita con esos uptills. Casi mandándolo fuera del escenario. Pero yo... Honestamente este match... Bueno, siento que... Bowser Jr. es bastante conviable. Pero... Tiene las herramientas suficientes para no dejarse agarrar. Vamos a la capa en todo. Entonces, puede que sea un match... Un poco... Complicado. Si no te sabes las mañas de Bowser Jr. Pero si te las sabes completamente... O si reaccionas... Creo que sí lo tiene a favor de Mari. Nooo, por güey. Ok, da un throw no conectando a nada. Vio el Koopa, Mecha Koopa. Pero hoy Chiflis tomando el stock inmediatamente con ese Confirmed Side B. ¿Tú? 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 Ya saliendo. ¿Ya perdiste? Si, güey. ¿Qué le ganas? Primero Morde y luego... Está jugando. ¿Mario o Chiflis? Mario va ganando... Chiflis. Ok... Y no sé por el down throw a Fer. Un poco cuestionable ese... Follow-up. Pero Chris es muy feliz. Es alguien muy feliz. Ok... Si, güey. Cris muy... Un castigo bastante bueno. Reconoció que estaba hasta arriba. Entonces no había otra forma de evitarlo. Ok, agarrando el Mecha Koopa. Si, devolviéndoselo. Yo no quiero tu basura. Bueno, ahí sí. No reconoció que el Mecha Koopa, después de capearlo, sí explota. Me pearon de pinches 30 ayer, güey. ¿Por qué no fuiste ayer, amigo? ¿Picharretes? ¿A dónde no? Ah... ¿Cuánto? Ya vine. ¿Sí? Dejaste el pollo que parmeara, güey. ¿Ah, sí? ¿Ganó pollo? Sí, güey. Llegó 700. ¿Cuánto? 700. No mames. Si, güey. Si, güey. Llegó a ir por 700 pesos. Como 650 o casi 700. ¿Por qué que van a ir como 10, güey? Yo también pensé lo mismo. Ya ves que nunca... Bueno, casi no van a los bar, güey. Me siento que Keringas como que les ruega mucho para el baile. Sí. Se ve un poco desesperado. Le gusta el dinero a mí, güey. Jajaja. Aunque es... Yo creo que si vos tenés una de las pistas aquí. Jajaja. Aunque no. No, no, no. No, no. Yo no asbote porque hubiera de Cuperoni. Jajaja. Jajaja. Sí, Cuperoni y Pastron, ¿no? Ajá, sí, sí, sí. Jajaja. Uy, el reí, pero... Fue el Sourspot, exactamente. Ay, y Chibli respondiendo agresivamente también. No mames, 700 barras. Jajaja. Sí, güey. Sí, yo también me enojé, güey. Que no me fui mal con pollo, güey. Sí, era mal con pollo, ¿no? Ay, yo no sabía eso de que lo empujaba con el agua. Pero ahora sí. Quien haga el error aquí, toma el stock definitivamente. Vamos a ver un castigo... Uy, se murió. Sí, tomando el stock con ese con Fran, bastante bueno. Hay buena parte de Chiflis. Creo que... No sé si el Side-Bee tenga... No, yo creo que sí, pero a la verga se me agarras ahí. ¿Y dónde era eso, güey? De los Padrines Mágicos. Ah, sí, es cierto. Era de Beat Me. ¿Qué demonios eres, señor? Jajaja. ¡No, a la verga! ¡No! ¡No, Juan! Ganamos 0, por favor, Chiflis. ¿Esta es 2 de 3 o 3? 2 de 3. No agarra la mierda de esa, Chris. Ey, no coaching. ¿Es el mejor consejo de que se matas? No agarra. ¿Cómo vas? No coaching mid-set, güey. Te agarró Chiflis. Hoy anda en fire. Nada más esperas, esperas, esperas. Está en corto. Bueno, veamos a Chiflis metiendo muchísimo daño con ese... Con ese jab. Todos los ataques de... Ok, posiblemente vamos a ver una adaptación de Chris, o... Ahí vemos inmediatamente a Chris... Queriendo entrar un poco agresivo con Chiflis, pero... Ok, bastante bueno ese doble back here. ¿Pero es el que es? Ok, no... No reconoció el timing del... Del up B. Ay, muy buen castigo. Cubriendo varias opciones con ese up B. Cubriendo normal get up y jump. Ok, no tomando el stock. Creo que ya está un poco estaleado, pero... Ay, haciendo up smash, shadow shield. Muy buena opción. Daño. Daño seguro. Ok, ya está abusando un poco de la cabeza. Así funciona. ¿Para qué arreglarlo, no? Ay, Chiflis yendo por la acción agresiva. Casi siendo castigado, pero no. Ok, Chiflis haciendo muy buen día ese down throw. Ah, Mordy se mató. Ay, mentir. Ay, casi. Creo que fuiste... Castigando. Sí, yo me maté. En el tercero... No, hubiese que se mató. No, hubiese que se mató. Ophelia se mató contra mí también. Sí, es cierto. Güey. Ah, sí es cierto, sí me maté. Se me había olvidado. Me bajé mucho. Qué pedo. Con el stream no puedes ver los comentarios aquí. El strong, pero pues... Nadie me quiere. Usando esa capa ahí un poco cuestionable y castigando directamente ese up smash en la orilla. Bastante daño y el knockback le aumenta haciendo un smash. Definitivamente iba a tomar la stock. Ok. No, no, no. No, no. No, no. No, no. Ah. Yo soy DRK. No, no. No, no. No veo cómo se escribe esa mierda. DRK. Ay, ve cómo se va a escribir de otra forma. Luego hacen cosas raras. Se ponen símbolos extraños y no puedo ver. Ahí se va a quebrar el up shield. Tomando el stock directamente. Luego lo tienen exacto con símbolos y señas y todo. Ok, grab a up tilt. Ok, muy buen herd dodge para zafarse del combo. Ok. Escudándolo y agarrándolo y aventándolo. Ok, ambos jugadores están tomando como opciones agresivas después de que reciben un golpe. O Chiflis recibe un backer y inmediatamente quiere irse por el fair a bajo porcentaje, claro. Ok, le pega... Todo el OP en la cara. Sacándolo del escenario. Y esa stock definitivamente va a ser tomada por Chiflis. Por el Smash bastante fuerte. Sí. Yo le pongo...